hola amigos que tal como estan hoy estamos en un nuevo video para mostrarles de cuanto es la tasa de mortalidad cuantos se deben morir de los 200 que tenemos y hasta ahorita cuantos se han muerto vamos a empezar hablando un poquito sobre cuantos días tienen como pueden saber ayer y antes de llegar a subir un video ande un poquito desocupado se diria pero ya estamos aquí no vamos a hablar este antes de eso quiero decirles no que si nos pueden ayudar viendo un anuncio con que finalidad de mejorar la cámara no el anuncio siempre aparece al inicio del video y al final del video y nada solo con fines de comprar una cámara y ya ya les quiero decir una cosa estos pollitos tienen cuatro días de nacido de la cual nosotros tenemos 200 aquí cierto de 200 solo se tienen que morir el 6% la cual de los 200 que se va a morir el 3% nada más el 3% netamente el 3% de siempre de todas las camadas tu crías 100 solo tiene que morirse el 3% de estos 200 el 3% sería 6 pollitos solo se tendría que irse 6 pollitos en la cual es algo muy difícil de conseguir no pero se intenta y de eso es lo que nosotros este intentamos no nosotros si tenemos más experiencia con estos pollitos como pueden ver el espacio ya está demasiado reducido en que por acá no hay muchos ahorita les voy a votar para mostrarles lo que quiero explicarles es que hoy día ya vamos a abrir ya vamos a abrir un poquito más siempre vamos a abriendo poco a poco por ejemplo y luego abrir casi es la mitad y en aquí una semana más y le vamos a abrir todo todo el espacio todo todo el lugar no ahorita les voy a mostrar ahorita cómo están todos están súper bien como pueden ver ahorita ahorita esperen amigos vamos a mostrarles ahí están como pueden ver todos están bien no hay encogiditos ni nada de eso esos son los criollos no los guaralinos criollos siempre tienen que estar este atendiéndolos no porque en estos primeros días es donde se aplasta no donde la tasa de mortalidades este si tú le dejas que se juntan así como en el fondo ellos llegan a morirse los más pequeñitos y se mueren rápido cuando les falta el oxígeno se mueren rápido no lo que ahorita yo voy a proceder salir de afuera para botarles por la parte de allá ya que tienen miedo como pueden ver pero vamos a agarrar a uno para que puedan observar nos agarramos a alguien ya como pueden observar es un negrito carioca ya su pluma está empezando a salir no se nota de este de este si ya se nota la plumita ya está empezando a salirse así que amigos espero que se suscriban cualquier novedad voy a estar avisándoles y no se olviden ver un anuncio